Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él, que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él, oh gloria sea Él Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó Por eso le alabo a Él, oh gloria sea Él Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó Por eso le alabo a Él, que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él, oh gloria sea Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él, maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y en sus brazos y en sus brazos Y en sus brazos nos sostendrán Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Maravilloso es Él Y nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrán Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Oh Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Y deja que Cristo te transforme a ti Y déjame tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tendría cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó Me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Ya me libertó, me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó Me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin bendición Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, pronto terminará Que alegre con los santos, mi alma cantará Que alegre con los santos, mi alma cantará Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador Libertad, libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error La maldad, la maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, pronto terminará Que alegre con los santos, mi alma cantará Que alegre con los santos, mi alma cantará Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que me pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo, Él me ordena Aleluya, 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 Aleluya Es un canto de libertad Es un canto, es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto, es un canto de libertad Que la paz al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo, Él me ordena Proclamarlo, Él me ordena Aleluya, Aleluya, Aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Es un melodía resuena, es un canto de libertad Que le pasa el alma llena, es un canto Es un canto de libertad, lo que amado Él me ordena Aleluya, aleluya, es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él primero me amó Soy una criatura porque me perdonó, si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él primero me amó Soy una criatura porque me perdonó, si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él primero me amó Soy una criatura porque Él me perdonó, si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Amo a mi Dios porque Él me ama, amo a mi Dios porque Él me amó primero Le amé ayer, le amó porque Él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios porque Él me ama, amo a mi Dios porque Él me amó primero Le amé a mi Dios porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que en mi canto llegue a tu presencia para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que en mi canto llegue a tu presencia para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame, oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que en mi canto llegue a tu presencia para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que en mi canto llegue a tu presencia para adorarte Señor con el alma Cuá gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolar Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolar Y cuá gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolar Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolar Y no te temerá, oh Señor Y glorificará en tu nombre Pues sólo tú eres santo Y por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, 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 aleluya Te amé la luz y dame gloria Porque sus frisos han llegado Y adoran a aquel que hizo El cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas Aleluya, 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 aleluya En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Y por esas calles yo voy a caminar, calles de oro Y te exaltaré mi Dios, vive y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de suprema alabanza Y su herdeza es inesfrutable, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de suprema alabanza Y su herdeza es inesfrutable, cada día te bendeciré Oh moradora de John, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Oh moradora de John, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Sobre los partes y callado a mi amado mostraré Grande es tu hermosura Y al estar en tu presencia, al Señor, alabaré Oh moradora de John, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Oh moradora de John, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Sobre los partes y callado a mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en tu presencia, al gozoso, alabaré Al Señor, alabaré Grande es tu hermosura Grande es Jehová ¡Eles signo! Tú eres signo de alaban Tú eres signo de alaban Grande es Jehová ¿Quién es? El signo de alaban Tú eres signo de alaban Él es signo de alaban Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre, tú eres grande Jehová Grande es tu moradora, un morador adhesión al lobo a Jehová Grande son tus maravillas, un morador adhesión al lobo a Jehová Grande son tus maravillas, sobre los montes y callados a mi abado buscaré Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia, gozo su danza, rey al Señor alabaré Grande es tu amor, Él es digno de alabar Grande es tu amor, Él es digno de alabar Él es digno de alabar, Él es digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Vamos a decir no hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios Amén No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios Él es el amor Por eso no, por eso no, no puedo parar de alabarte No no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Y por eso no, no puedo parar de alabarle 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 No puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle 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 La iglesia ser nueve Mueve tu mano Señor Que tu Espíritu nos llene La iglesia ser nueve Mueve tu mano Señor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me curas con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me curas con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me curas con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me curas con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Y que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Y que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Y vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Y ya pierdo la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo estarla Ya pierdo la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Diga A veces me siento débil Ya no puedo escalar Pero aquí hay que hacer Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya no puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derradando En mi corazón Y que una nube en el cielo Está disfombrando En la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo Se está derradando En mi corazón Y que una nube en el cielo Está disfombrando En la casa de Dios Estaban todos unánimes En ruido y oración Estaban todos unánimes En ruido y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo ¡Diga! Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí, se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida, se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar Cuando Cristo vino, cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo, deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo a... He decidido, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo a... Jesús delante, Jesús delante Y el mundo, y el mundo atrás de mí Jesús delante, y el mundo atrás de mí Jesús delante, y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo a... Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo a... Si otros lo dejan Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo a... He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Todo es siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Y libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba ¿Y qué hacemos ahora? Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora, pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Yo siento en mí, el Cristo del poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado Díganlo a veces Yo siento en mí, el Cristo del poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí, el Cristo del poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Digamos otra vez Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Alguien que se siente orgulloso de conocer a Cristo Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el evangelio que nos trajo salvación Viva el evangelio del amor Y decimos otra vez Viva el evangelio del amor Viva el evangelio del amor Viva el evangelio que nos trajo salvación Viva el evangelio del amor Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin libertad Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad de las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin libertad Pero ahora es que hacemos Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz y al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en mi ordenar Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz y al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en mi ordenar Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Dígalo Aleluya, 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Y me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó y yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, llámame y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, llámame y yo te responderé Clamando estoy, clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, llámame y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, llámame y yo te responderé Un paso más, un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más, un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermano, adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón Un paso, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más, un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se toca y se ve, pero se siente en el corazón Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu espíritu nos cierre, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Que a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas estarás tú velando y terminamos Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Que a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está Él volverá, Él volverá Aleluya, goce, se reina en su casa Y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Todo es posible si puedes creer 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 Créelo en esa noche Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve con poder Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Él es bueno para mí Aleluya 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 Él es bueno para mí Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Cristo es el camino Cristo es la verdad Él es la vida eterna Y en Él puedo confiar Cristo es el camino Cristo es la verdad Él es la vida eterna Y en Él puedo confiar Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula Y no puedo ver la luz Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula Y no puedo ver la luz Que Cristo es el camino Cristo es la verdad Él es la vida eterna Y en Él puedo confiar Cristo es el camino Cristo es la verdad Él es la vida eterna Y en Él puedo confiar Y en Él puedo confiar Que Cristo es el camino Cristo es la verdad Él es la vida eterna Y en Él puedo confiar Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma, alguien te lo alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce cara Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Tenerosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Pero qué dicha cuando el cielo Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestor El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el sueño han visto El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el sueño han visto El sol se oculta Aleluya